Éxito, he dejado de usar esa palabra, quizás para no tener que usar fracaso, y ahora sé que el camino es lo más importante. Mi enfoque es en jugar, disfrutar, improvisar, crear un futuro líquido y un pasado cristalino que refleje mi alma. Mi nombre es Tony Tobeyas y soy videógrafo, artista de movimiento y explorador. Me dedico a visualizar, capturar, experimentar, manipular el tiempo y el espacio. Me dedico a crear, mi recorrido me ha llegado por distintos países, culturas, tribus, un running moderno. Esto me ha permitido salir de la burbuja, tener la libertad de viajar ligero, volar. La única constante ha sido el movimiento, el cambio. Ahora estoy en la búsqueda de esta gente, los que encuentran el balance de movimiento, los que danzan con el universo y conectan los puntos a través del tiempo, los que en vez de nadar contra la corriente, se ofregan con las olas, los que usan los obstáculos como panque de juegos, los que no necesitan excusas, los que han creado un mundo sin límites y son capaces de lo imposible. ¡A vos magia juntos!